bienvenidos a este emocionante viaje hacia el tíbet y sus secretos ancestrales para alcanzar el éxito en este vídeo exploraremos las enseñanzas milenarias de esta misteriosa tierra llenas de sabiduría y poder prepárense para descubrir las claves que han guiado a generaciones hacia el éxito y la realización personal si eres nuevo en el canal te invito a explorar más contenido y descubrir juntos el camino hacia una vida más plena las frases que veremos a continuación son históricas y motivadoras sin más preámbulo comencemos la felicidad no es algo listo hecho viene de tus propias acciones tu trabajo es descubrir tu trabajo y luego entregarte a él con todo tu corazón la raíz de la felicidad es la paz interior la raíz de la paz interior es la compasión recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es una maravillosa bendición la sabiduría es el resultado de la práctica constante la mente es como un paracaídas solo funciona cuando se abre la clave es mantener la mente amplia y el corazón abierto debe ser el cambio que deseas ver en el mundo la compasión y la tolerancia no son signos de debilidad sino de fuerza la verdadera estrella de la sabiduría es tu propia experiencia la mente es todo lo que piensas te conviertes la felicidad está en el corazón no en las circunstancias gracias por acompañarnos en este viaje a través de las enseñanzas del tíbet si te ha inspirado esta exploración de sabiduría ancestral y desea seguir descubriendo más secretos para el éxito te ánimo a suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad no te pierdas futuros contenidos que te ayudarán a alcanzar tus metas y llevar una vida más plena hasta la próxima